Cuando te fuiste Toda mi vida te llevaste entre tus manos Me puse triste y aun sabiendo no eras mía sentí el fracaso Cuando te fuiste el mundo entero se me vino en mil pedazos Y nubes grises oscurecieron todo lo que había a mi paso Pues me dejaste herido el corazón ahogándose mi llanto Todas las noches le pedí al cielo que volvieras a mis brazos Hoy que te vuelvo a ver Te juro que mi amor por ti el tiempo no borró Fueron creciendo mas las ansias por hacerte el amor No me dejes con las ganas de acariciarte Hoy que te vuelvo a ver Te ruego no te vayas otra vez con un adiós Una aventura estoy consciente que será esta relación Quiero volver a tenerte entre mis brazos Te lo pido como amigo y como amante Y aquí te quiero ver Música Cuando me dejaste herido el corazón ahogándose mi llanto Todas las noches le pedí al cielo que volvieras a mis brazos Música Hoy que te vuelvo a ver Te juro que mi amor por ti el tiempo no borró Fueron creciendo mas las ansias por hacerte el amor No me dejes con las ganas de acariciarte Música Hoy que te vuelvo a ver Te ruego no te vayas otra vez con un adiós Una aventura estoy consciente que será esta relación Quiero volver a tenerte entre mis brazos Te lo pido como amigo y como amante Música 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 Música